Dime, 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 baby, ¿cuándo será? Te despertarás de esa lube que estás No aceptarás, yo no estar para cojar Dime, baby, ¿cuándo será? Te despertarás de esa lube que estás No dejarás de seguir buscando Buscando ¿Qué tengo que hacerle? Para convencerte No cabe duda que vienes en la matrícula Que a veces eres un poco de estalda O sea que te divinita mi figura Que soy la cura de tu mente insegura No te gusta cuando yo te conmigo A la mitad de su máquina no te emocionas Cuando me ves tanto la vuelta en el bebé Conmigo me confieso que siempre te amo Cuando me ves tanto la vuelta en el bebé